Dime, es lo que está pasando, si en algo te he fallado, si fue una primavera, no crees que me ha escapado ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del por qué me has suplantado, o es que sepultaste nuestro amor Dime, si soy el responsable, el tiempo transcurrido, no tengo el pecho ardido, ya no es total deseable, tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas, venderte algunas manas, pero en ningún momento he dejado de volarte Dime, es lo que está pasando, si en algo te he fallado, o si eres que no me hace, que yo fuera aquella flu Que en muchas primaveras, tanta vida se dio Dime, es lo que está pasando, si en algo te he fallado, o si eres que no me hace, que yo fuera aquella flu Dime, es lo que está pasando, si en algo te he fallado, o si eres que no me hace, que yo fuera aquella fluida, o si eres que no me hace, que yo fuera aquella fluida Dime, es lo que está pasando, si fuera aquella fluida, o si eres de aca without triangulado, o si eres tú, te he fallado, o si eres o no me hace algún lugar, o si eres que no me hace, que yo haga una historically en la historia, o si es que no me hace el caso, o si eres que no me hace, que yo sea tan dura, o si eres que no me hace